El día de hoy nos acompaña el embajador Mauricio Vizcaíno Crespo, a quien le damos la bienvenida en Red Procex y con nuestros queridos empresarios que siempre nos acompañan a buscar una de las prioridades de Red Procex, que es la diversificación. Siempre estamos buscando ampliar horizontes, Guyana es un país prácticamente, yo diría, y eso ya nos vas a platicar tu embajador, no ha explorado, ya entraremos en detalles. Pero antes de pasar a entender y a conocer un poco más de Guyana y el potencial para ustedes, pues un breve perfil o una breve descripción del perfil del embajador Vizcaíno Crespo. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey, que tiene una doble graduación con una universidad francesa, que es la Escuela Superior de Comercio de Clermont, Fernanda, Francia. No lo dije en francés, pero espero no haberlo dicho tan mal. Ha sido diplomático de carrera, fue ratificado por el Senado a finales del año pasado, el 24 de noviembre, para ser más concretos. Y se ha desempeñado en diversas áreas de la Secretaría, en organismos y mecanismos regionales, americanos, de cooperación educativa y cultural. Y también estuvo y tuvimos el gusto de entrevistarlo también en la Embajada de Venezuela como titular encargado por tres años. Otro país también muy querido, Venezuela. Queridísimo embajador, bienvenido a Red Procex. Y quisiéramos aprovechar tu presencia para que nos platiques un poco, primero, del país, que yo diría es desconocido para nosotros. Y segundo, de qué oportunidades, que deben ser todas para los empresarios mexicanos, tanto de exportación como de inversión, ya sea inversión mexicana que vaya hacia allá, inversión que venga de Guyana hacia México. Y algo que hacemos muy particularmente en Red Procex es también promovemos a que los países, en este caso, Guyana, exporte hacia México. Así es que te pasamos la palabra y una vez más, bienvenido y éxito en tu gestión. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad, me encanta estar nuevamente con ustedes para compartir ahora sobre un nuevo destino. También en el Caribe, bueno, Venezuela es enorme, también es andino, es Caribe y también es un poco de selva, ¿no? Y Guyana, bueno, su identidad es más caribeña, a pesar de que están anclados en Sudamérica, no son una isla como lo es Jamaica, como lo es Antiguo Barbuda, Santa Lucía, pero ellos histórica y social y culturalmente están vinculados al Caribe. Entonces es un país, el único país de América del Sur que habla inglés por su pasado colonial, pero bueno, al obtener su independencia del Reino Unido, ellos han mantenido el idioma y ciertas costumbres. Entonces, dicho eso, es un país también, bueno, del grupo de países del Caribe es el más extenso y tiene un territorio muy rico en recursos naturales y es lo que me lleva a comentarles que precisamente Guyana es un mercado interesantísimo porque es el país del mundo que más está creciendo. De África, Asia, Pacífico, etcétera, Guyana está creciendo a una tasa del 50% anual. Entonces, todo esto se debe al recurso en particular del petróleo que encontraron en sus aguas territoriales, pero también ellos han sabido diversificar de cierta manera con productos agropecuarios. El actual presidente Irfan Ali tiene una visión de aprovechar todos esos recursos que están viniendo del sector petrolero y gasífero para invertir en muchas otras actividades. Como yo decía, por ejemplo, actualmente Guyana produce muchísimo más arroz del que consume. La población de Guyana es de apenas 800 mil personas, es un mercado pequeñito, pero vamos, es muy interesante porque este país está empezando a recibir todos estos recursos del petróleo y va ahora sí a tener capacidad de desarrollar cualquier otro sector. Ya les he hablado un poquito del agropecuario, pero también ellos... Y en el arroz, perdón por la interrupción. No, no, adelante. Somos grandes importadores, ¿no? Yo me enteré hace algunos meses, vino una delegación de arroceros de Brasil, después estuvimos con el embajador de Uruguay y hace rato platicamos con el embajador de Argentina. Los tres países son enormes exportadores, pero aún así es poco lo que exportan de América Latina versus lo que se trae de Estados Unidos. Así es que es una oportunidad para productos guyanos acá. Así es. No, no, no. Y bueno, la verdad es que Guyana, como yo les decía, bueno, fue una economía pequeñita, apenas, bueno, con actividad en la agricultura, pesca, uno que otro recurso mineral. Por ejemplo, ahorita tienen muchísimo desarrollo de la extracción de la bauxita, que es fundamental para la producción del aluminio. Entonces, claro, en la medida en la que ellos tienen más recursos para invertir y desarrollar, pero también para atraer inversión, bueno, ustedes lo saben bien, se necesitan recursos para salir a promocionar al país. Entonces, bueno, el gobierno guyanés está utilizando todo eso para llamar nuestra atención y vaya que lo han hecho. Entonces, como ya les decía, ellos van a necesitar, bueno, al incrementar los ingresos de su población, ellos van a exigir más productos, más servicios. Actualmente ya hay presencia de empresas mexicanas en sectores como las tiendas de venta por departamentos, hay un centro de atención por llamadas telefónicas, por supuesto están algunas de las grandes empresas que tienen presencia internacional en México, todas las conocemos. En fin, es un mercado, repito, muy interesante por el poder adquisitivo que va a tener en los próximos años y estoy hablando del corto plazo, ya a mediano plazo, largo plazo, lo que se espera, lo que dicen los expertos es que va a venir una oleada de migrantes, porque, repito, son solamente 800 mil personas, ¿no? Entonces imagínense el tamaño del mercado laboral, es aún más pequeño, entonces ellos van a necesitar migrantes. Y también por el, bueno, quizás ellos no tengan que batallar tanto con el idioma, porque su idioma es el inglés, pero pues también van a tener que hacer negocios en muchos otros, además de que están insertos en una región. Rodados de América Latina, español y portugués. Entonces, van a sufrir un fenómeno quizás comparable, toda reserva guardada, de lo que quizás sufrieron países, bueno, experimentaron, no lo sufrieron de ninguna manera, no lo experimentaron. Catar, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, ese tipo de... Justo cuando ibas hablando, yo iba pensando que era un fenómeno muy similar. Embajador, sabemos que es muy reciente tu nombramiento, pero ¿qué planes tienes tú ya en mente de echar a andar? Y lo digo porque nosotros tenemos unos planes que queremos complementar y que hagamos esa sinergia que tanta falta nos hace en este mundo del comercio exterior. Pero ¿qué planes? Claro que sí. Bueno, inicialmente los planes son invitarlos, por supuesto, a todos ustedes, a todas las empresas de todos los sectores y quiero subrayar todos, porque Guyana ahorita está teniendo este desarrollo, entonces está necesitando escuelas, bancos, hoteles, servicios de transporte, infraestructura. Y necesita también empresas que ya estén listas, que tengan la experiencia de trabajar en el exterior, no nada más en México, sino en el exterior. Y quién mejor que las empresas mexicanas, que tenemos ya un currículum bárbaro en cuestiones de ir al exterior y trabajar de una manera, vaya, con mucha integridad, sin mayores contratiempos. Y los planes es que vengan a Guyana, acompañarlos a todas y todos, cada uno de ustedes, empresarios y empresarios que deseen traer su producto, su servicio o invertir en Guyana, acompañarlos, invitarlos, hacerles agendas con visitas, tanto con las autoridades de gobierno, pero también con el sector privado de Guyana, con otras empresas tal vez de terceros países que tienen actividad ahí, que pueden complementarse. O incluso si todo esto llega a empresas que no son mexicanas, pero que tienen gran presencia en México y de aquí quieren saltar hacia el Caribe también, que utilicen México como una plataforma para llegar a Guyana. Y bueno, y que sepan que también dentro del micro universo de América Latina y el Caribe, pues somos de los pocos países que tenemos presencia en Guyana. Y también los europeos, ¿no crean que por ser una excolonia europea y está lleno de actividad europea? En realidad no, es un secreto muy bien guardado, pero no va a ser un secreto por mucho tiempo. ¿Con quiénes, y eso me causa curiosidad, con quiénes tienen sus principales flujos de comercio hoy en día? Bueno, hay presencia indudablemente de China, pero también de la India. ¿Por qué? Porque con India tienen un vínculo histórico y cultural. En Guyana hay una parte de la población muy importante que es de ascendencia a India, pero también están los afrodescendientes. Entonces es también un país muy diverso en ese sentido. Conviven las religiones cristianas con el Islam, con el hinduismo, el catolicismo. Entonces hay una identidad bastante multiétnica, multicultural, y también lo hace un país muy interesante. Ahora sí que sorpresas, decíamos al inicio que conocemos muy poco, me sorprende el nivel de población, menos de un millón de habitantes, el nivel de crecimiento, más del 50%, que no hay ningún país que se les acerque seguramente, y toda esta multietnicidad, ¿no? Es impresionante. Perfecto. Pues compartirte un poco y compartirle a nuestro auditorio. Dentro de los planes, y lo platicaba nuestro presidente Julio Rodríguez Trigueros durante la comida, traemos varias cosas, ¿no? Una de ellas es, hicimos el año pasado un diplomado, este año va a ser un seminario de cómo hacer negocios con América Latina y México, América Latina, el Caribe y México, y ahí queremos, por supuesto, invitar a que funcionarios de la embajada, seguramente tu staff no es muy amplio embajador, nos encantará que sea más amplio, pero cuando menos uno, si se puede más, participen. Y no lo digo en un tono negativo, pero yo sé que muchas veces la asignación de recursos va en función del tamaño del país, de economía, etcétera, etcétera, pero nos encantará que alguien de tu equipo pueda participar, que nos ayuden a difundirlo, porque queremos también presencia de otros países, y también en su momento tenemos planeado ya en el muy corto plazo hacer un curso de cómo hacer negocios con México. Eso porque trabajamos con muchos países, muchos nos lo han pedido, nos lo piden en vivo, pero lo estamos haciendo ahora las dos versiones, en vivo y digital, para poderlo compartir, obviamente traducido al inglés, para facilitar, porque mucha gente no se atreve a exportar, porque ya de entrada es la barrera del idioma, el número uno. Número dos, México, pues tal vez para Guyana sea un país así muy desconocido, porque no ha habido ese vínculo, sabemos que tú vas a ser un gran detonador de esa actividad, y estamos seguros que vas a ser muy exitoso. Y lo otro que traemos en la agenda son las misiones comerciales, que traemos ahí regionalizadas, traemos algo por el Mercosur, traemos algo por países del Pacto Andino, algo por el Caribe, seguramente en alguna de ellas te estaremos buscando para decir, oye, nos interesa ir, a lo mejor como en una primera ocasión de scouting, nos interesa ir, entender un poco las dinámicas y ver las oportunidades. Y la otra parte que la comentaba muy someramente es, queremos apoyar a empresas de Guyana a que puedan hacer negocios con México. Eso, como tú bien lo sabes, nos vincula más país a país, es decir, no solo te quiero vender, no solo quiero que inviertas acá, sino cómo hacemos negocio y de vuelta. Eso nos da más presencia, eso nos da más solidez, y pues creemos que hay grandes oportunidades ahí para desarrollar. Y en materia de inversiones decías que hay algunas inversiones mexicanas allá. ¿Sabes de algunas a la inversa? De Guyana, de momento no, pero es importante también destacar que, de momento Guyana no tiene una embajada aquí en México. Entonces, también parte del trabajo que vamos a hacer este año, los próximos dos, tres años, es precisamente, vaya a invitar a Guyana que abra ya una embajada residente aquí. Mientras tanto, ellos llevan la concurrencia desde Estados Unidos. Pero pues también por nuestra vinculación con América del Norte, precisamente ahorita se está llevando a cabo esa reunión importantísima para la economía mexicana. Pues obviamente que Guyana vea la gran ventaja de tener una oficina no solamente en Washington y tal vez la tengan en Ottawa, en alguna otra ciudad de Canadá, pero también en México. Porque la vocación de cada uno de estos tres países de América del Norte es muy distinta, pero nos complementamos. Y bueno, algún día hablaremos de Norteamérica en otro clip, pero en fin, ustedes lo saben mejor que yo. O sea, quien puede hacer negocios en México, hace negocios al mismo tiempo en Estados Unidos y Canadá. Pero hay ciertas cosas que solamente se pueden saber y relaciones que se pueden estrechar estando en el terreno. Entonces queremos que Guyana nos vea así. Te pongan ya una oficina acá y también, bueno, que eso les permita a ustedes vincularse directamente, pero también en el sentido de quien necesite tal o cual producto y se está exportando desde Guyana y es a un mejor precio, una mejor calidad, lo que sea. Entonces que lo puedan traer. Porque sí, es lo que queremos de esos pequeños países, pero no por el tamaño de sus poblaciones o de su geografía, es que dejan de ser importantes, al contrario. Yo creo que pueden encontrar un nicho, un mercado específicamente para sus productos. Y bueno, México siendo tan diverso, Norte, el Centro, Pacífico, Atlántico, Caribe, etc. El sureste, yo creo que pueden encontrar bastante oportunidad de negocio también. Excelente. Algo que hemos compartido con vosotros, con algunos de los otros embajadores que hemos conversado el día de hoy, es que México es visto por muchos países de América Latina, no sé si es el caso de Guyana, pero como un país, uno que tiene una altísima experiencia en el comercio internacional, eso creo que no me cabe duda, pero el otro, México es una plataforma cultural importantísima para toda la región. Entonces, esa forma de promover la cultura de México, que va a su vez ligada a la gastronomía, ayuda mucho en esta vinculación. Me imagino, por ser un país caribeño, que se come mucho el spicy food, comida picante. Ahí la llevamos de gane, porque ya comen picante. Así es. Entonces, es una forma más de vincularnos ahí con Guyana, estrechar el lazo por la entrada del ámbito cultural y gastronómico. Una de las empresas que tiene inversión es un restaurante. Entonces, a veces lo decimos en broma, pero siempre donde uno va, hay un restaurante mexicano, una taquería. Bueno, Guyana no es la excepción. La excepción, claro. Entonces, pero bueno, claro, también es a lo que aspiramos. En la medida en la que Guyana desarrolla su sector turístico, por ejemplo, que los restaurantes de esos hoteles ofrezcan productos mexicanos, que ofrezcan, no sé, la típica semana de comida mexicana. Claro, claro. Y también que nuestros expertos en cuestiones de hospitalidad, gastronomía, tantos chefs, tantas chefs mexicanos, mexicanas que están por el mundo, que también puedan llevar ese pedazo de la cultura mexicana que es importantísimo. Excelente. Pues, embajador, el tiempo nos come. Muy contentos de estar aquí contigo. Te agradecemos mucho. Los amigos de la red Procex seguramente irán a contactarte. Todo esto lo publicamos a través de una base de datos de más de 13 mil empresas con la que contamos. Y seguramente estaremos teniendo muchas inquietudes de quiero conocer más de Guyana, quiero conocer más de ese crecimiento e invertir. ¿Alguna última reflexión antes de cerrar, embajador? No, al contrario, nuevamente, un agradecimiento profundo por invitarnos a este espacio. Estamos a sus órdenes. Acuérdense, las embajadas, la razón de ser de embajadas y consulados es los intereses de México, los mexicanos. Y por mexicanos también entiéndense sus empresas. Entonces, estamos a sus órdenes. Perfecto. Pues, embajador, bienvenido a la red Procex. Y éxito en tu gestión. Muchas gracias.